Saludos de Blizzard Forever, hace mucho tiempo que no jugamos arenas, hoy vamos a echar unas arenillas, vamos a hacer una compra y venga, let's go, vamos a empezar con algún sacerdote, mago o cazador, venga, vamos a coger cazador, ¿no? Así un poquito más, con más de, uuuh, no sé, vamos a coger Keltuzan y que tampoco cambia la salud de un esbirro a un punto, muy bien. Saben, sapo gigante, trope rompecando, debo coger un mazo así un poquito rápido, trampa congelante, un yeti viento helado, trampa de dardo, vamos a meter también trampillas, trampa para oso, por supuestísimo, muy buena. Pantera de la selva, pues tampoco nos dará alguna carta de cazador, por lo tanto vamos a coger esas, a un esbirro y a un esbirro y al mismo, disparo potente, no está nada mal, ¿eh? Magro ogro, a 4 que vale 4-4, no está mal, si hay un dragón en tu mano, trampa de dardos, disparo mortal, y una carroñera que encima tenemos varias bestias, nos puede ir bien. Bien, tenemos una marca del cazador, otro destruye un esbirro enemigo aleatorio, un ogro puño de roca, por si las moscas se alargan mucho la partida nos puede ir bien. Escudero, hechudada de la fosa, un escudero para empezar también nos puede ir bastante bien, tener algo un poco económico, cargar, provocar, un agonomático, o viento furioso, bestia, pues, no, un hechicillo, un dracolcón joven, venga, va, así rapidito, obtiene un punto de salida, inspirar, este me gusta, también el teniente, y aquí hay un alentador de lodo, un asaltante capdir, un sanabot nos puede ir bien, que nos cure un poco, por si las moscas, un raptor, escarabajo con joyas, trepadora embrujada, hostia, aquí dicen, tretituladora, pilota, dispara, presuroso, uff, tiramos un disparo presuroso, ¿no? ¿o no? deberíamos, porque me parece lo he cogido, me voy a coger la trituladora pilotada, que me gusta muchísimo, robo una carta, o rabioso, gurubashi, tenemos de 4, de 2 estamos full, de 4, 5, de 5 tenemos ya, tenemos 3 ya esbirros, vamos a coger otro, vamos a coger la noma, así podemos coger carta, que también nos va a ir bien, ya mierda aquí, disparo de cobra, soltad a los perros, y por último, disparo oponente, codo en estampida, o bengala, inflica los puntos de los birra, y los birra decente al mismo, disparo potente, perfecto, pues no queda más que empezar las partidas, vamos a echar la primera, a ver qué tal, a ver si podemos empezar bien, a ver qué tal nos va este macillo que he hecho, ya sabéis que era arenas, muchas veces, pero que te salga, estaremos aquí en tu zap, por allí también, contra mago, nos vamos a quitar el mago ogro por ahora, dardos me gusta, llena carroñera, pues bueno, la santaz de cabaldir este, o cab, cabdir, ¿no? bueno, sapito no está mal, perfecto, no coge, no que no juegue nada, me gusta, vamos a nuestro sapito gigante, perfecto, una llena carroñera, me lo ha tocado, luego vamos a jugar este, el troc rompecantos combinados con trampo de dardos, probablemente, bueno, a ver qué hace él también, saludos viajero, moneda, muy bien, ha ido perfecto, se destruye, venga, a la cabeza, le digo que cada vez tienes que cambiar, porque muchas veces crees que harás una cosa, y luego tienes que cambiar, ¿no? me gustaría jugar esto, pero a ver qué nos hace él, a ver qué juega él, me pregunto, venga, va, como es arenas, tampoco puedes presuponer, qué cartas tendrá, ni sabes que se ha cogido, o sea, realmente, dependiendo de lo que haya salido, seguro que tendrá algún fogonazo, porque lo tienen siempre, joder, con la potra, y se lo ha jugado y le ha salido bien, ¿sabes? al potroso, qué potroso, no son tontos, para casa, ya vale cuatro, hoja reboteadora, hoja reboteadora, muy bien, chavalote, vamos a gastar, porque en el siguiente le quiero meter la hoja reboteadora, porque él va a jugar algún esbirro seguro, Chavalotea Jovan, ¿qué que han ido? no, chico, un poquito más, lo tenía que haber bajado. Bueno, que se entretenga con mi teniente guardahuesos. Mejor se piensa que tengo una trampa de serpientes. ¿Vale? Porque, como sabéis, la trampa de serpientes se nota que es un esbirro pues no saca las serpentitas. A la cabeza le va. Vale, uno limpio, el otro lo dejamos vivo, pero bueno, por lo menos le bajamos un poco la vida. Perfecto, mejora la cabeza. Este me parece a mí que nos va a copiar. Ya limpiamos mesa. ¡Pem, pem, 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 chan, 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 chan. ¡Bah! ¡Hace calor o doy yo! ¡Bah! 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 5, 6, 7 A ver qué tiene. No tengo cartas. Tiene 5 cartas y no tengo nada. Me hay que limpiar este. Al principio atacará con babosa, luego le mete la bolita. No, no la como con patatas, eh, esta. Bueno. Evitaré que me toque una vez, por lo menos, uno de los que ataquen. Evitaremos que nos toque. No, ¿qué hace? Joder, piro explosión. ¡Venga, dale, don, dale! ¡Joder, macho! ¡Mamma mía! Bueno, vamos a echar otra. No hemos empezado muy bien, la verdad. A ver si nos podemos recuperar un poco. Oponente digno. Como para variar. Bueno, un paladín. A ver qué tal. Dracoalcón no me parece mal. Saludos, viajero. Te saludo. Gracias. Te saludo. Gracias. Moneda. Minibot. Escarabajo. Escarabajito. 26. Venga, perfecto. Ya nos ha gastado la moneda, por lo tanto ya no tiene moneda. Sí, esta, porque a la siguiente quiero jugar a mi trituradora pilotada. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Se gaste ya cosillas, ya me parece bien. Venga, es con tirón, va de índice. Pobre. Bueno, este no puede atacar. Me han jodido dos cosas, a tomar por saco. Venga. Airen. Trituradora pilotada, que siempre me gusta, y a la siguiente en principio eructador de lodo. A ver también que nos juega, eh. Se han pedido lo mismo, a ver que juega él. Eructador de lodo y a la cabeza. A ver qué nos hace. De las ocho cartas, una es un mano... No, una 5-5, uff. Aventura no más y pillamos carta. Perfecto, curación. Ya por la cabeza, por él. A por él. Venga, va. A ver qué hace. Supongo que nos atacará con el tigre a nuestro triturador apilotado. Nos la matará. Ah, pues no, campeón de vera plata. Y espadas danzantes me gusta. Vamos. Ah. No puedo seleccionar a Esbirros en sigilo. ¿Puedo? ¡Venga, perfecto! A ver, a ver qué nos hace. Para Cobra, joder, tienes que darle un Esbirro y darle al enemigo. Claro, primero el Esbirro. ¡Eh, qué putada! ¡Uh! ¡Hola! Estoy aquí. Soy el oso amoroso. Bueno, lo dejamos así. Más que nada porque un Consagración no nos mata a los Esbirros. Solo Consagración. Dudo que tenga algún combo tan bueno como Consagración junto con Igualar Vida. Por lo que, en principio, como mucho me mataría a la 4-2. Ahora tengo la curación. Tengo el Sanabot Antiguo. El de esta 4 de vida. Tenemos que intentar bajarle esos 4 de vida y fuera. Aparte que hemos pillado pocas cartas aún. Eh, prestar los puntos de salud a todo héroe. Muy bien. Vamos, Locked Team. Va la cabeza muy bien. A ver, vamos a empezar con Escarabajito. Ah, Robots no tengo. Esparanzante, ¿no? Soltad a los perros. Me parece correctísimo soltad a los perros porque tiene que cargar. Por lo que... Perfecto. Partida ganada. Soltad a los perros. Ha ido de perlas. Pues nada. Listo. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho un parcial de 1-1. Lo que siempre digo yo, que es intentar llegar mínimo a 3. Y pues a partir de aquí todo beneficio. Si llegamos a 4 o a 5, pues de puta madre. Si no, pues mala suerte para nosotros. Pero bueno, intentar llegar mínimo a 3. Por ahora 1-1. Esperemos poder llegar a 3-3. Como siempre, espero vuestros me gustan, vuestros comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!